Hola a todos, soy Daniel Kensey, y bienvenidos a una nueva reseña de mi canal. Antes de empezar, creo que es conveniente hablarles sobre un concepto en el mundo de los videojuegos, llamado el speedrun. El speedrun es una actividad clásica en videojuegos, en el que un jugador trata de terminar un juego en el menor tiempo posible. En el inicio de los deportes electrónicos, este era un sistema para calcular a los vencedores. Además de una divertida manera de retar a los amigos. Hoy en día, la práctica del speedrun es más visible, ya que por medio de plataformas como Twitch y YouTube, podemos observar a los llamados speedrunners, en su labor por llevar al extremo sus propias habilidades o la misma estructura del juego con tal de marcar un segundo menos. Así que aquí viene el juego que reseñaré en esta ocasión. First Elimination Tower Este es un indie y el primer juego creado por el estudio Impostor Cat Games para la plataforma Mac y la plataforma Windows por medio del sistema de Steam. Su historia, pues, es muy simple. Se trata de una torre llena de retos y roboconejos, en la cual varias personas participan para llegar a la cima y obtener sus recompensas. El gameplay se basa en el clásico plataformero 2D, usando los botones para direccionarse y un botón de salto. Para pasar cada nivel es necesario eliminar a todos los enemigos de la sala, y para ello hay que caer sobre sus cabezas. Para aumentar el tamaño del salto, simplemente tienen que mantener aplastado el botón de saltar al caer sobre un enemigo. El juego consta de 150 niveles que aumentan de dificultad y cambian ciertas mecánicas, como enemigos de varios colores que activan algunos sistemas, o puños que salen de las paredes, hasta enemigos con tamaños, velocidades y resistencias diversas, y muchísimos cambios más. El sistema es simple, pero se va volviendo bastante retador al subir cada piso. Piensen en cada nivel como un puzle en un plataformas 2D. A esto se le debe añadir el clásico tiempo límite para solucionar cada una de las salas. Pero, hay algo que de seguro le tendrán una extraña relación amor-odio. Estúpida coneja pende- Bueno, ya me calé. Verá, cada vez que perdemos, sale esta presentadora diciendo Personalmente me pareció tan desesperante como divertido. El juego tiene esta forma en la que parece que se divierte tu falla y te terminó restregándotela en la cara, pero al mismo tiempo, el carisma y diseño de este personaje se vuelve tan parte del juego y de la diversión general, que incluso tienes la expectativa de que con qué forma va a decir Eliminated y saldrá nuevamente. También me doy cuenta de que la curva de dificultad está bastante bien ubicada, además de no necesitar tutoriales extensos, sino la simple posición de enemigos y la forma del escenario te enseñen cada una de las nuevas mecánicas. En fin, recomiendo este juego, claro que sí, Pero principalmente para las personas que disfrutan de videojuegos que les dan algo ligero, pero que se vuelva cada vez más retador. Además de que el diseño y estilo gráfico dan ese toque clásico de los antiguos juegos de PC. Bueno, espero que hayan disfrutado de este video y si deciden comprar este videojuego también lo disfruten. Aquí se despide Daniel Kaze, diciéndoles Eliminated. ¡Oh, Eliminated! ¡Eliminated! ¡Eliminated!